Y la palabra la señora diputada María Emilia Soria. Gracias señor Presidente, es nuestra intención acompañar este proyecto de prorrogar por otro año la emergencia de la cadena de la producción de peras y manzanas. Se trata de una bocanada de aire fresco a los productores que están ahogados, agobiados de los tarifazos, de las aperturas de las importaciones, de la imposibilidad de acceder al crédito, de los precios de los insumos por las nubes de esta economía que está destruida. Pero señor Presidente, no perdamos de vista que es solo eso, una bocanada de aire, no es motivo de celebración. Estamos prorrogando una emergencia para diferir las cargas impositivas. Solamente eso, un respiro y un respiro parcial, porque habían dejado, o perdón, continúan estando afuera los consorcios de riego, por eso celebro las palabras recién del diputado propinante de que cambiaron por lo menos la postura que llevaron a la Comisión de Economías Regionales hoy a la mañana y aceptaron, o por lo menos dieron el compromiso de que AFIP va a trabajar para incorporar a los consorcios de riego, por eso celebro ese cambio de postura. Porque los consorcios de riego, señor Presidente, hoy están quebrados y son la base de la fruticultura, sin agua no tenemos producción. Merecen por eso formar parte de esta emergencia. Creo que esta Cámara debe ser lo suficientemente madura como para escuchar a los productores quienes pudieron estar ayer en el frutazo en Plaza de Mayo y vieron la tristeza en la cara de los productores regalando el fruto de su trabajo para que sean visibilizados, para ser tenidos en cuenta, para ser puestos en agenda. Esa es la misma cara de angustia que vemos en nuestras ciudades a diario, en la fila del banco, en las trabajadoras del empaque de Estefeneni, en las chacras de Guerrico, el cosechador, esa es la angustia que se vive hoy en el Alto Valle de Río Negro. Señor Presidente, perdimos dos años sin dar a los productores de peras y manzanas respuestas, vamos de parche en parche sin dar soluciones al trasfondo de la crisis frutícola. No podemos seguir perdiendo tiempo, señor Presidente, porque perder tiempo es perder en riesgo los 80.000 puestos de trabajo directos, pero también el derrame en cada una de nuestras ciudades, ese derrame económico de los servicios asociados a la actividad que tiene mi región. En cada una de nuestras ciudades es el trabajador que lleva adelante las tareas culturales de poda, es el fletero, el de la gomería, pero también es el contador del empaque, o la mujer trabajadora justamente en el galpón del paque o la embaladora. Pero también, señor Presidente, además de poner en riesgo todo esto, también estamos desperdiciando una oportunidad de generar divisas, y hoy las necesitamos, y ustedes lo saben tanto como yo. Necesitamos volver a ser el gran exportador de peras y de manzanas, que alguna vez fuimos, 70% de peras y 50% de manzanas. Yo por eso, señor Presidente, pretendo que busquemos soluciones de manera conjunta en darle transparencia a la formación de precios, como es la ley de trazabilidad, en los precios de referencia a través del Instituto de la Pere y la Manzana, y ojalá tengamos compromiso para avanzar también en esos proyectos prontamente, proyectos para reforzar también la generación de valor agregado de la fruta de descarte. Sobre todo si cada uno de estos proyectos, yo como muchos otros diputados somos autores, vimos proyectos caídos y vueltos a presentar, y así sucesivamente. Uno de ellos, el Fondo Nacional Frutícola, del cual soy autora, esta Cámara en el año 2014 le dio media sanción, lo acompañó, y lamentablemente en el 2015, cuando el cambio de gobierno se llenó de polvo en el Senado hasta perder Estado parlamentario. Ese es un proyecto que sirve en esta vocación y espero que podamos reflotarlo, ya que hay tanta buena predisposición del oficialismo. El frutazo del día de ayer también desnudó una gran realidad, que no solamente es la fruticultura, sino todas las economías regionales están quebradas. Usted lo conoce muy bien, la viticultura, los cítricos, pero ayer también recibimos a productores de limón, tabaco, algodón, productores de arándano. Hoy las economías regionales están todas pasando por un momento muy difícil, por eso espero, señor Presidente, que estemos a la altura de las circunstancias y que le demos discusión y que avancemos en este debate, como el compromiso que asumieron con diputados para avanzar luego de esta votación en la declaración de emergencia del sector cítricola. Nada más, por supuesto, que vamos a acompañar y feliz de que el oficialismo haya accedido a incorporar a los consorcios de riego. Muchas gracias, señora diputada.